Bueno, a ver, ¿qué significó para vos esta experiencia de visitar el hogar? Sí, fue muy buena porque encontré a una hermana que es paraguaya, que nos pusimos a hablar y me estaba contando de los chicos, que hay varios chicos que van ahí, que a la mañana, a la tarde y ojalá todo Santa Fe también se dé cuenta, ¿verdad? Que son chicos que necesitan de cariño, de cosas materiales, así, y se vayan a visitarles también como lo estamos haciendo nosotros. ¿Cuánto suma esto para el plantel? Yo creo que a mí en lo personal me suma muchísimo porque la segunda experiencia que estoy pasando esto porque en Paraguay no hacíamos esto y esto le va a unir más todavía al grupo también, para ir muy bien, para estos torneos que faltan mucho todavía para que termine. ¿Te diste el lujo de tomar mate, tereré, con las hermanas y también de hablar en guaraní? Sí, estuvimos hablando ahí en guaraní un rato y compartiendo el famoso tereré de los paraguayas. ¿Cómo te llega a vos esto? Acá en Santa Fe justamente hay una congregación donde hay hermanas paraguayas. Sí, yo ya estoy acá hace cinco meses por ahí y todavía no le encontré a ningún paraguayo y ahora vine, nos fuimos ahí y le encontré a una hermana paraguaya. Estoy muy feliz, muy contento de estar por eso y ahora sí tengo, trataré de hacer un tiempito para ir a visitarles de vez en cuando. Gracias.